Recientemente hemos estado escuchando los despidos masivos que se han dado en Panamaport. Esta mañana está con nosotros Máximo Ortiz y Ricardo Miranda, ellos son ex empleados portuarios de la empresa. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué ustedes están denunciando en este momento? O sea, muy buenos días, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista. Esto, nuevamente el modus operandus de Panamaport, como se suscitó en el 2012, es el mismo. Y en complicidad con las autoridades, específicamente el Ministerio de Trabajo. Nosotros somos miembros de una junta directiva, un sindicato en formación denominado UTIP, sindicato que nace específicamente en la provincia de Colón, en el puerto de Cristóbal. ¿Este sindicato está formado por ex empleados y empleados actuales? Combinado, con un sindicato industrial. Ok. Un sindicato industrial. Ok, pero lo que nos lleva nuevamente a entrar en batalla, en una lucha por reclamar y defender el derecho del trabajador, contra Panamaport Company, es la manera abrupta, la manera despiadada, sobre los últimos despidos masivos que se hicieron, que iniciaron el viernes carnaval. Y esto ha oficiado con las autoridades, como lo señalé anteriormente, del Ministerio de Trabajo, porque no aplican ni siquiera una causal justa e injusta, no se puede determinar, porque se basa en el artículo 214 del Código de Trabajo. Esto meramente es la formalidad, como se debe hacer el despido, pero no hay un artículo específico, entonces ellos están violentando el derecho. ¿Cuántos empleados forman la cantidad total que elaboran para Panamaports? ¿Cuántos empleados tienen ahí? Bueno, en este momento deben haber alrededor de 3.000 trabajadores. ¿Por qué pasa? Ellos en una publicidad engañosa tienen una propaganda de 4.300, pero eso es falso, porque ellos le dan una, consiguen a una subcontratista denominada servia activa, donde transfieren todos los tractoristas y los activadores, y ya no pertenecen a Panamaport. Mas los despidos que se han hecho entre el 2012 y el 2015 y el 2016, ahora mismo, van alrededor de 1.000 trabajadores. Ahora, ¿pero por qué Panamaports se desprende de una cantidad tan significativa de empleados? O sea, ¿el negocio no está bien? ¿Qué justificación hay realmente detrás de todo esto? Bueno, buenos días, pueblo panameño. Aquí no hay ninguna justificación porque lo que es el área portuaria, las ganancias son de millones. ¿Por qué? Panamaport Company, aquí en la República de Panamá, Ellos son los líderes en lo que son barcos de hierro, carga suelta. Ellos son los líderes en movimiento de Teus. Ellos son los líderes en carga de grano. Y también empezaron nuevamente a traer barcos, que son barcos de crucero de pasajeros. Entonces, primeramente, las ganancias de los puertos son de millones. ¿Por qué? Entonces, yo quisiera, así como salió en estos días el señor Pedro Meilán, haciendo una denuncia de que en este puerto ahora mismo, ellos tienen que pagarle al Estado 22.2 millones anual y el 10% de las ganancias le corresponde al Estado. Entonces, Panamaport le cobra a la naviera la mano de obra por las grúas pórticas, se le cobra como mil dólares, se le cobra la obra por los estibadores, se le cobra por los tractores, se le cobra por cada cosa, por los contenedores están almacenados, por los contenedores están en el puerto. La empresa también le cobra como 10, 15 dólares por día cada uno. Entonces, fuera de la ganancia que el puerto tiene de lo que son directamente sus operaciones de nave, todas las empresas que están afuera también le deben alquiler a Panamaport, porque prácticamente Panamaport, el terreno que tienen en Colón, no es solamente lo que tienen internamente, y en Panamá es lo mismo. Ahora, usted lo que me quiere decir es que Panamaport es una empresa extremadamente lucrativa. Exactamente. Le va muy bien. Lucrativa en todos los sentidos. Ok, siguiendo los parámetros de la ley, esta empresa o cualquier otra empresa, considerándolo una estrategia de funcionamiento, de administrativa, etc., puede en un momento dado desprenderse de empleados, moverlos, contratar, o sea, es potestad de ellos, pero hasta donde yo tengo entendido, ustedes lo que están reclamando es que ellos no han seguido el debido proceso, no ha habido realmente las indemnizaciones que tienen que darse, el Ministerio de Trabajo ha jugado un rol de cómplice, según lo que ustedes están denunciando. ¿Qué es lo que ustedes exigen? Nosotros involucramos aquí directamente al gobierno en turno, porque desde el 2009, en Panamá, por compañía, se dio una huelga de hambre, y la empresa votó a más de 500 trabajadores. En el 2012, volvemos a hacer una lucha... ¿Lo votó porque hicieron huelga? Lo votó porque estábamos reclamando un derecho, que en Panamá, por compañía, antes eran horas trabajadoras pagadas. Habían trabajadores que en una bicemana cobraban, hacían 30 horas, eso les representaba 100 dólares, 80 dólares, no había un salario fijo. Entonces, se dieron tantas cosas que los trabajadores tuvieron que pronunciarse y de repente reclamar nuestro derecho. O sea, ha habido abuso, según ustedes. Ha habido demasiado abuso contra los trabajadores. Si esta empresa ha violado el contrato ley que tiene con el Estado, que aquí ha salido anuncio que Cable, a igual que le ha pagado el Estado, 780 millones desde el día uno hasta hoy, y la empresa Panamá, por compañía, nada más le ha dado nada más al Estado un millón de dólares. Ustedes han reunido con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo sobre este comportamiento o esta manera de operar? Bueno, el Ministerio de Trabajo obviamente tiene su plan estratégico con la empresa, obedecen a ellos. Ellos realmente no nos han dado acercamiento. Ellos dicen que ellos obedecen al sindicato mayoritario y el sindicato mayoritario está amañado por la empresa, es prácticamente un sindicato amarillo que obedece a los intereses de la empresa, más no al del trabajador. Y si bien es cierto, como dice el compañero, Panamá Port Company le roba a Panamá, le ha estado robando desde hace 18 años, porque ellos se basaban para pagarle al trabajador portuario a esa nefasta ley 34, que en nada beneficia al trabajador portuario, por todo lo contrario. Pero más sin embargo... ¿Qué dice la ley 34? Que deberá ser, el trabajador será remunerado por horas trabajadas, horas pagadas. O sea, si trabajas dos horas, eso es lo que se te paga. Y si en la semana te quedas tres, cuatro días sin trabajar, bueno, nada más cobras 40 dólares en esa quincena, o 30, las horas que tú hagas, eso es lo que tú vas a pagar. Pero esa es una ley que regía para los trabajadores de la autoridad portuaria nacional. Cuando se firma la concesión con Panamá Port Company y el Estado, ellos debieron haberse regido por el código de trabajo y no pagar en base a 80 horas, sino a 96 horas. Quiere decir que durante mi semana quedaron 16, 32 horas pendientes que se le deben a todos los trabajadores. Imagínense, un trabajador que tiene 10, 15, 18 años, se le deben alrededor de más de 40 mil, 50 mil dólares. Esa empresa le roba al Estado porque no le da los dividendos que le corresponden. Pero eso está contemplado en la ley. En el contrato ley, ley número 5 del 1997, cuando se firma el contrato ley, que es el que vale, prevalece de ahí en adelante hasta la fecha, porque ellos tienen 25 años de concesión, por cierto, le quedan 6 años, hay que estar pendiente para que esta empresa monstruosa no vuelva a repetir esa concesión. ¿Cuál es el fin o la meta de ustedes en este momento? ¿A dónde quieren llegar? Número uno, que estamos en repudio de los despidos masivos, porque no se puede hacer, como bien lo señaló usted e indagó, o sea, no se puede hacer de esa manera, esa bruta, y cometiendo un acto de terrorismo. O sea, no solo agarrar y poner una bomba, explotar, y matar un centenar de personas en un acto de terrorismo. Estos señores, violando las leyes laborales de nuestro país, van a matar de hambre a un sinnúmero de trabajadores, porque detrás de ellos están dependientes sus esposas, hijos y demás personas. Entonces, lo que vamos a exigir, y estamos exigiendo ya en manifestaciones anteriores, es el reintegro automático de los compañeros, que fueron despedidos de una manera injusta, ilegal, arbitraria y antojadiza, y auspiciada por la incompetencia del Ministerio de Trabajo y su complicidad, porque no es el primer evento que se da a través de ellos, sino ya esto viene repitiendo desde 2009, 2012, 2015, 2016, y esto tiene que frenarse. Así como este gobierno, el señor presidente, debe ponerse y amarrarse bien los pantalones, y a todos esos funcionarios que no están cumpliendo con su labor, con su rol, que es el servidor público, que se le juzgue y se le condene, como lo han hecho en esta persecución que tienen con los demás funcionarios, que han cometido un delito, y bien, no me opongo a eso, pero que eso sea para todos, no solo para unos elegidos. Máximo Ortiz, Ricardo Miranda, ex empleados de Panama Ports, pues denunciando todos estos despidos masivos que se han venido efectuando los últimos, desde el viernes de carnaval hacia acá. Gracias por venir por acá, y ojalá que se logren los acuerdos positivos que ustedes están buscando.